Son, parecen freezer, tienen el tamaño freezer, pero mantienen temperaturas de heladera. Porque las vacunas, la mayoría de las vacunas, con excepción de algunas de COVID, la mayoría tienen que estar entre 2 y 8 grados, no se pueden congelar una vez descongeladas. Lo que permiten estos pozos fríos, estos equipos de frío, es si hay un corte de energía, mantener una temperatura correcta hasta un poquito más de 48 horas. Entonces eso nos da la garantía de que no se corta la cadena de frío, la garantía de que son vacunas seguras y que se pueden seguir usando a pesar de que se haya cortado la energía. Claro. ¿Cuántos equipos de agencia? Esto en realidad lo estamos esperando ya desde hace unos cuantos meses. El pedido fue realizado el año pasado. Tardó un poco en el tema de salir de la aduana, pero bueno, por suerte ya están en Chaco y comenzamos con la distribución a los lugares que ya estaban destinados, que son la mayoría de las regiones sanitarias de la provincia. Bien. ¿Cuántos freezers son? ¿Son más de 60 más o menos? Sí, más de 60. Alrededor de 65 pozos que van a ir principalmente a las regiones sanitarias, que son las que concentran o almacenan las vacunas y luego distribuyen. Pero también algunos vacunatorios cabeceras o aquellos que sabemos que suelen tener mayor problema con el suministro de energía. Bien. Y dicho sea de paso, esta semana hubo una reunión de lo que es este encuentro que siempre se hace entre todos los ministros de salud de las provincias, los responsables de distintas áreas. Y se había tocado el tema del dengue, ¿no? Previo a lo que es la época estival en donde se hace propicio todo para que el dengue vuelva a estar presente. Exactamente. La reunión federal de ministros, una reunión donde se juntan todos los ministros de la provincia, de la Argentina, perdón, fue justamente para tratar el tema de dengue y enfermedades transmitidas por mosquitos. Se consensuaron los pasos a seguir y las actividades que se van a desarrollar junto con la nación, por supuesto. Y quedó muy claro lo siguiente. La primera línea para control del dengue, chikungunya y todas las enfermedades transmitidas por mosquitos es la eliminación de criadero, es mantener lo más bajo posible la población de mosquitos. Es imposible erradicar el mosquito, sobre todo en nuestra zona. Pero sí que se plantearon cuáles son las actividades básicas necesarias a realizar entre nación, provincias y municipios. Y por supuesto con la colaboración de todos los ciudadanos, porque por más que desde salud se den las indicaciones que los municipios trabajen arduamente, si no hay una conciencia social, esto no lo vamos a lograr disminuir por lo menos un poco la población de mosquitos. El mosquito del dengue está en el domicilio, al periodomicilio. Y cuando hablamos de domicilio estamos hablando de la casa donde uno vive, del trabajo, del negocio donde uno está trabajando, la fábrica, la escuela, el club. Es el lugar donde el mosquito puede encontrar las condiciones ideales para poder poner huevos y vivir. Y conseguir alimento también, que es el humano, digamos. Claro. Bien. Entonces, lo primero es campaña de descacharrizado y sobre todo de conciencia de la gente para evitar que en nuestro domicilio, en nuestro barrio, tengamos las condiciones perfectas para el tema del dengue. ¿Y cuál es el segundo paso? ¿Cómo está el tema de la vacunación, por ejemplo? Bueno, el segundo punto muy importante es la atención temprana y el seguimiento de los pacientes. Siempre insistimos que hay que estar encima de un paciente que está con dengue desde el día uno, cuando empiezan los síntomas. Muy importante la hidratación es lo que cambia el comportamiento de la enfermedad. Como tercer punto fue esto que estamos haciendo y les agradezco por eso, la discusión, que las personas tengan información adecuada en el momento oportuno. Y el cuarto punto fue el tema de la vacunación, que queda claro que la vacuna no es la mejor estrategia ni la única estrategia para combatir esta enfermedad. Es una herramienta más que va a estar destinada en forma focalizada a los departamentos de la Argentina que hayan tenido alta carga de enfermedad, alta tasa de incidencia a lo largo de todos estos años. Va a ser una vacunación por etapas, escalonada, progresiva, pero también se dejó claro que dependemos de la entrega del laboratorio productor. Ya nos avisaron que el laboratorio no va a poder entregar en una primera etapa todas las vacunas necesarias. Así que bueno, vamos a ir trabajando. Esto es un plan a largo plazo, teniendo en cuenta la situación epidemiológica de las provincias, las jurisdicciones, pero acompañada y haciendo fuertemente hincapié en las otras estrategias que han demostrado gran impacto, que es la eliminación de los creadores. Claro. Bien. Hablaba también, hacía referencia el tema de la atención de la gente con dengue, teniendo en cuenta lo que fue este último verano y la cantidad de fallecidos que hubo, que hay que prestar atención en lo que es la población mucho más vulnerable, que hay que tener en cuenta en el sistema de salud ante casos de dengue, porque hay gente que tiene dengue, que la pasó mal, pero que estuvo en su casa sin problema, y hay otra que la pasó mucho peor y terminó muriendo. Bueno, dos cuestiones básicas. Una es la hidratación desde el inicio. Con buena hidratación nos referimos a más de 4 litros en adultos, más de 4 litros de líquido por día. Eso incluye no solamente agua, sino leche, té, mate, caldos, tenemos que incorporar sales también, desde el día 1. Sí. En el transcurso de la enfermedad, cuando baja la fiebre, que puede ser a partir del tercer día aproximadamente, la persona empieza con síntomas de alerta, hay que concurrir al control. Cuando baja la fiebre es cuando pueden, si la persona comienza con síntomas de alerta, pueden empezar las complicaciones. Entonces, es fundamental la consulta temprana. Muchas personas se asustan por la fiebre, pero en realidad los problemas ocurren cuando baja la fiebre, si la persona no se hidrató correctamente. Las sales de rehidratación, que las mamás están acostumbradas a darle a los chiquitos cuando están con diarrea, es una buena opción y una muy buena herramienta también. Las internaciones abreviadas, se le dice cuando la persona concurre al centro de salud que tiene más cerca, se sienta en la silla y se le pasa en forma lenta o según sea la necesidad, un suero y quizá a las pocas horas puede volver a su casa. Pero esta es la base del tratamiento. Como es un virus, no hay un tratamiento específico. Hay que evitar las complicaciones que se producen cuando la persona se deshidrata. Claro. Además, la persona con dengue no tiene sed. Entonces, por eso es que hay que estar muy, muy pendiente a una persona con dengue para ofrecerle a cada rato líquidos. Y si no, al centro de salud más cercano. Claro. Bien. ¿Se trabaja coordinadamente, teniendo en cuenta por ahí los cambios cubos de una gestión a la otra? ¿Se trabaja en coordinación con otras provincias? Porque me imagino que por ahí, si Corrientes, por ejemplo, que está acá enfrente, tiene otra forma, otra política para enfrentar lo que fue el dengue y nosotros tenemos otra. Por eso le pregunto si se trabaja en conjunto en la región, sobre todo en esta que somos las más afectadas. Sí. Justamente esta reunión fue para unificar criterios, para fijar las pautas de control, la prevención de los casos y el control cuando se llegara a haber un brote nuevamente. Pero esto fue consensuado entre todas las provincias y todas, sobre todo las del norte, coincidimos que desde hace años nosotros ya tenemos dengue, sabemos cómo es el comportamiento de la enfermedad y cuáles son las actividades que sí o sí hay que realizarlas ahora antes de alcanzar el verano o que comiencen a aumentar los casos. Recuerden que desde el año pasado no tuvimos interrupción de la circulación del virus dengue. Esto es algo que no se venía dando años anteriores. Nosotros sabemos que al ser una provincia tropical, subtropical, vamos a tener esta situación. Así que tenemos que acostumbrarnos a convivir con estos hábitos de evitar que el mosquito esté en nuestra casa. Claro. Bien. Y teniendo en cuenta que hubo mucha gente que ya se contagió y que si se vuelve a contagiar puede llegar a ser mucho peor, ¿cuál es el panorama que se puede tener en torno a eso? Bueno, en realidad está demostrado que una persona que haya tenido dengue no necesariamente se va a complicar. Hay personas que tuvieron en otros países tres, cuatro veces dengue y nunca tuvieron complicaciones y una persona que por primera vez se infecta, no se hidrata correctamente o tiene alguna patología de base, sí se puede complicar. Entonces, volvemos a lo que repetíamos recién, el secreto del dengue es la hidratación. Por supuesto que si ya tuvo dengue, tiene que tener más cuidado, tiene que tomar más recaudos con respecto a la hidratación y sobre todo si tiene alguna patología de base, consultar en forma temprana. Claro. No tengan miedo, consultar en forma temprana. La fiebre no es el problema, no hay que tenerle miedo a la fiebre. Sí, tener en cuenta que cuando baja la fiebre pueden aparecer las complicaciones si la persona no estuvo bien hidratada. Bien. Entonces, si tiene una persona con algún factor de riesgo, que está cursando algún tratamiento oncológico, tiene problemas renales, necesita, por supuesto, una atención más seguida. O sea, tiene que consultar en forma periódica al médico si ven que alguna cosa no está funcionando bien. La hidratación fundamental y si la persona no puede beber líquido porque vomita o por su condición, tiene que tener una consulta en forma precoz con su médico de cabecera o el centro de salud que esté más cerca. Bien. Esa consulta también teníamos de por ahí, hay mucha gente que se está vacunando por su prepaga o decide pagar lo que sale de la vacuna. Y si tuvo dengue, por ejemplo, en este verano, ¿se puede vacunar y tener un tiempo de distancia entre la infección que tuvo y la vacuna? Sí. La recomendación por parte de la DISEI y de la CONAIN es seis meses entre que tuvo dengue y la primer dosis de vacuna. Claro. Sabemos que la enfermedad deja inmunidad de por vida para el mismo serotipo. O sea, si yo tuve dengue tipo 1, nunca más me voy a contagiar de dengue tipo 2 y voy a tener hasta seis meses de protección contra el resto de los serotipos. Por eso es que la DISEI recomienda esto, por más que el laboratorio productor diga entre uno a tres meses, se consensuó que sería lo ideal esperar tres meses, seis meses, perdón. Claro. Bien, por último, y agradeciéndole por estos minutos, la campaña de forma gratuita se hizo para chicos, medio adolescentes. ¿Cuándo se va a ir a otras edades, a otra franja de Italia? ¿Cómo está ese plan? Y usted decía, bueno, estamos a la espera de lo que produce este laboratorio, que se dijo que va a haber muchas demoras para esta temporada. Nosotros estamos esperando que en estos días recibir la vacuna. Estamos esperando la confirmación de Nación. Seguramente hoy ya tengamos esta confirmación. Nosotros seguimos las recomendaciones de las sociedades científicas, de organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la CONAIN, que es la Comisión Nacional que asesora a la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Y todos ellos coinciden que en una primera etapa lo ideal es comenzar por los 15 y 19 años. Así que nosotros vamos a seguir en esta línea vacunando a los jóvenes que están en los departamentos de alto riesgo, que vinieron registrando casos durante todo este tiempo, desde 1998 hasta la fecha. Bien. Les consulto porque vimos también esta semana que en Barranqueras estaban colocando Ovi Trampas. ¿Eso tiene resultado? ¿Y cuál sería el objetivo, por ejemplo? Nosotros venimos desde agosto trabajando mucho con los municipios en la capacitación, entrega de Ovi Trampas. Ya se ubicaron en el Gran Resistencia y en Sespeña, alrededor de 28 Ovi Trampas. La verdad que celebramos que los municipios comiencen también a replicar esta medida. La Ovi Trampa es un sensor, es un monitoreo de mosquitos. Es decir, si hay mosquitos, hembras, en la vivienda, esa es una Ovi Trampa exactamente. Es un jarrito, un vasito, un frasquito pintado de negro con un bajalengua y un poco de agua. ¿Por qué? Porque la hembra va a ir a buscar eso para poner los huevos. A la semana se retira el bajalengua, se lee el bajalengua, es decir, se cuenta cuántos huevos hay y podemos clasificar en forma muy rápida y en la clasificación muy básica. Poco intermedio, muchos huevos y nos da una percepción de cómo está en el área la población de mosquitos. Y por supuesto que ante la presencia de huevos en esas Ovi Trampas, hay que ir a hacer actividades en la vivienda para eliminar los posibles criaderos. Porque si a ese huevo que puso en el bajalengua el nivel del agua llega hasta donde está el huevo, el huevo va a eclosionar. La Ovi Trampa estaría funcionando como un florerito donde hay agua, una tapita donde hay agua, un recipiente en desuso que quedó en el patio, que esté en la sombra y con agua clara. La hembra pone el huevo y si sube un poquito la temperatura y el nivel del agua llega a donde está el huevo, van a ser un mosquito. Entonces, esto nos da el alerta, nos anticipa de que hay mosquitos en la zona y hay que eliminar todos los criaderos posibles para que no puedan nacer más mosquitos. Es un elemento de medición, entonces. Es un elemento que nos predice cómo está la zona. En todos estos lugares que se ubicaron, se comenzó por los centros de salud de Gran Resistencia y de Sáenz Peña, hasta la semana pasada, que venían leyendo, estaban dando negativos. Pero, bueno, con el aumento de la temperatura y las condiciones ideales, vamos a empezar a tener. Mosquitos vamos a tener, tenemos que tratar de sacarlos de la vivienda. Perfecto. Muchísimas gracias, Antonieta, por su tiempo. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias.